En la exposición Dialecto K2M, una de las piezas que se puede ver es el largometraje El Futuro. Lo que intenta representar o describir es una cierta atmósfera, una cierta atmósfera colectiva de entusiasmo, desarrollándose como una fiesta, o sea, lo que muestra es una fiesta de gente joven, aparentemente ubicada en el año 82 y en la noche de la victoria de Felipe González de las elecciones generales. El futuro de esa película es nuestro presente y de alguna manera deja de ser un film que yo hago en el año 2011, cuando la crisis económica está como golpeando de manera muy dura nuestra realidad laboral, institucional, social, y donde yo tengo la sensación de que en el año 82 se inauguran una enorme cantidad de cosas, desde el punto de vista de lo que entendemos por democracia, pero de lo que entendemos también por sociedad de consumo, se inaugura una manera de entender las relaciones sociales, afectivas, laborales, etcétera, y entramos como en un ciclo que era el ciclo en que yo he vivido, yo nací en el año 81 y para mí todo eso desaparece. La idea que nosotros teníamos era que la película se formalizase como una especie de material encontrado, es decir, lo que queríamos era intentar reproducir un material doméstico o un material documental que si hubiera, que alguien hubiera rodado en la época y que de repente se ha metido de esas cintas de 16 milímetros en un cajón y han aparecido 30 años después, ¿no? Y entonces esa idea de que nos encontremos con ese material que nos habla del pasado reforzaba algunas de las ideas de, bueno, pues de el naturalismo, la crudeza o la tosquedad con la que se ve la película, ¿no? La película al final es una fiesta gigantesca donde la música tapa casi los diálogos. Para poder hacer la película, que teníamos muy poco presupuesto, yo la quería rodar en celuloide, teníamos solo para rodar tres días y lo que el equipo de producción y yo decidimos con el apoyo del equipo técnico, estuvo muy comprometido, fue montar una fiesta real, solo que con todo el mundo caracterizado en una decoración de época, o sea, en un espacio de época, introduciendo una especie de formato mixto de ficción y de no ficción. El objetivo fundamental era dar con una atmósfera emocional concreta y que esa atmósfera reprodujera muy bien determinada manera de entender el ocio nocturno y de cómo nos relacionamos en determinados países o en determinadas clases sociales por la noche, ebrios y ebrias. Y ese momento que uno tiene a veces de pasar como de un éxtasis y de una alegría fantástica a de repente una sensación como de abatimiento de un momento a otro.